Si tienes uno de los nuevos MacBook Pro de 14 o de 16 pulgadas, este vídeo te va a flipar porque te voy a mostrar todos estos accesorios que te van a servir para sacarle muchísimo más provecho a tu ordenador sobre todo si eres un creador de contenido, un editor de vídeo o un streamer. Bueno, 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 pues como te decía en la intro, hoy te quiero mostrar todos estos accesorios que te van a permitir sacarle bastante más provecho a tu nuevo MacBook Pro de 14 o de 16 pulgadas aunque sí que es verdad que lo vas a poder utilizar con otros ordenadores porque al final todos estos accesorios, en definitiva, lo que te van a venir súper, súper bien es si eres un creador de contenido, un streamer, por ejemplo. Este tipo de vídeo llevo haciéndolo muchísimo tiempo, desde hace dos, tres años aproximadamente y lo he hecho pues con otros ordenadores principalmente porque en cada comentario veo que os sirve de muchísima ayuda, ya seáis este tipo de usuarios como os digo o bien seáis otro tipo de usuario, al final intento recopilar una serie de accesorios que son bastante de utilidad. Y el primero es justamente este que está por aquí, esto es un Hub USB-C y me gusta muchísimo y me gusta bastante más que el resto que han pasado por mis manos que no son pocos, ojo, porque por un lado tiene pues el conector que va directamente al propio ordenador. Luego por aquí tiene la posibilidad de conectar un puerto HDMI, un puerto DisplayPort, que ya lo sé, estos nuevos MacBook Pro ya tienen su propio conector HDMI. A Apple pues parece que ha retrocedido un poco, hablan a sus palabras, pero lo más importante viene ahora. Tiene otro USB-C por aquí y luego si le damos la vuelta, porque este que está aquí es para conectar directamente la corriente, para alimentarlo, pero luego si le damos la vuelta tenemos lector de tarjetas SD, lector de tarjetas micro SD, un puerto USB-C para transferencia de datos de hasta 100 GB por segundo y otro puerto USB 3.0 para la transferencia normal de archivos por puerto USB-A. Es cierto que este puede que sea un pelín más caro que los que estamos acostumbrados a ver, pero después de haberlo estado probando durante mucho tiempo, aproximadamente un año o por ahí más o menos, te puedo decir que es 100% recomendable. De todas maneras, te dejaré por si acaso, si te escapa un poquito de tus posibilidades, te dejaré justamente por aquí abajo en la descripción, aparte de este enlace, aparte del resto de accesorios que te voy a mostrar ahora, te estaré dejando algunas otras alternativas un poquito más económicas. Siguiendo con el tema de creadores de contenido y demás, pues quiero hablarte de un equipo que llevo probando desde hace relativamente poco y que personalmente me ha flipado, seguramente ya lo conocerás, que son estos auriculares inalámbricos, los W-H-Z, siempre me lío con el nombre, los W-H-1000XM4 de Sony. Estos auriculares son brutales, yo he probado bastantes auriculares de Sony, sí es cierto que este tipo de auriculares, por mucho que sea la gama más alta de los productos de Sony, no son unos auriculares de alta impedancia para edición de vídeo mega ultra profesional, pero yo como usuario que lleva probando muchos auriculares de Sony, te puedo decir que merecen un montón la pena. Por un lado tenemos la parte de Bluetooth para cualquier tipo de reproducción de contenido, además son súper cómodos, llevarlos puestos es una verdadera maravilla porque no molestan y cancelan muchísimo el sonido exterior, incluso si estamos por ejemplo utilizándolos para editar un vídeo y queremos que deje de cancelar el sonido, ponemos la mano en el auricular y automáticamente pues ya podemos escuchar lo que otra persona nos esté hablando o lo que está alrededor nuestra. Tienen la conexión de dispositivos de doble punto, esto quiere decir que vamos a poder conectarlos pues como si fueran otros auriculares de Apple que se pueden conectar al Mac y también al iPhone por ejemplo, pues si suena el iPhone automáticamente el sonido se pasaría a ellos y si no pues estaría directamente en el Mac con lo que estemos reproduciendo. Eso sí, si quieres utilizarlos para editar vídeo, el tema del Bluetooth no es la mejor forma de hacerlo, así que te recomiendo que en ese caso utilices el jack de audio que siguen trayendo estos auriculares, le pones el jack, lo conectas directamente al Mac y automáticamente sigues editando sin ese pequeño lag que hacen los dispositivos Bluetooth cuando estamos utilizándolos para editar. Y en esto del tema de la edición, un must have, un accesorio que para mí no puede faltar con ningún ordenador, ya sea un Mac o sea un Windows, sea lo que sea, no puede faltar este ratón de Logitech. Este es el MX Master 3, es la tercera generación de esta línea de productos de Logitech. Ya te he hablado muchísimas veces aquí en el canal, si eres seguidor habitual pues lo sabrás y si no, no sé qué estás esperando para suscribirte para no perderte este tipo de vídeos que seguramente te interesarán ya que estás aquí dentro. Pero bueno, como te decía, este ratón a mí personalmente me flipa, yo tuve la primera generación, luego tuve la segunda y ahora tengo la tercera y te explico el por qué si todavía no lo conocías. Por un lado este ratón es súper súper ergonómico, yo en su momento tuve los típicos ratones pequeñitos para los ordenadores portátiles y al final me causaron un problema en la muñeca que hacía que me doliera constantemente. Y este, bueno, la primera generación realmente fue el que lo solucionó. Así que si tienes este tipo de problemas te los recomiendo un montón que seguramente los tendrás si editas muchas horas. Pero es que ahí no se queda la cosa. Luego, por la parte izquierda, tenemos esta ruletita que es el scroll horizontal. Esto nos permite, pues por ejemplo, movernos de forma lateral a través de la línea de tiempo sin tener que estar utilizando ningún tipo de comandos. Directamente deslizamos y ya estaría. Luego tenemos un botón de gestos para solventar ese problema, por decirlo de alguna manera, si no utilizamos el ratón directamente de Apple, que perdemos los gestos. Bueno, pues con este, con este botoncito que está aquí, que está escondido, podemos pasar entre escritorios de forma súper fácil y hacer otro montón de cosas que se pueden configurar directamente a través de la aplicación de Logi Options. Y por último, pero no por ello menos importante, una función que a mí personalmente me da la vida es la del scroll vertical. Y no me refiero a que tenga el scroll infinito, sino que me refiero a que esta ruletita también es un botón. Por lo tanto, vamos a poder hacer gestos directamente con ella pulsando y arrastrando. Yo personalmente esta la tengo configurada para hacer un zoom dinámico, por decirlo de alguna manera, dentro de la línea de tiempo de Final Cut. Si yo pincho y arrastro hacia adelante, hago un zoom in. Y si pincho y arrastro hacia atrás, hago un zoom out. Y me evito, una vez más, utilizar ningún tipo de comando. Y ahora que te estaba hablando de comandos, me parece el momento perfecto para enseñarte un accesorio que esté escondido dentro del Mac. Sí, dentro del Mac. Y es... Esta cover para el teclado de estos nuevos Mac de 14 y de 16 pulgadas con todos los shortcuts de Final Cut Pro, de Adobe Premiere, de DaVinci Resolve y de otro montón de programas. Esta cover, como te decía, ya te la enseñé hace relativamente poco en otro vídeo y utilizaba la cover para el MacBook Air. Pero hace muy poquito, Editor's Keys, que es la empresa que fabrica este tipo de accesorios, por decirlo de alguna manera, ha desarrollado para este nuevo modelo, para estos nuevos modelos, pues su propia cover. La cover es de silicona, es una laminita que pesa bastante poco y que encaja perfectamente en el teclado. Y una vez que ya la tenemos puesta, directamente por aquí tenemos el acceso o los nombres de todos los shortcuts, de todos los atajos, en este caso, de Final Cut Pro. Pero como te decía, en su propia página web puedes elegir si tú utilizas Adobe Premiere, pues tienes los de Adobe Premiere, si utilizas DaVinci lo mismo, si utilizas... Creo que Logic también lo tienen. Tienen un montón de programas, así que te recomiendo que le eches un vistacito al enlace que te dejo en la descripción por si te interesa comprarla. Por otro lado, y esto te lo digo personalmente, después de chocarme un montón de veces contra la pared, de darme cabezazos hasta que aprendí que este era el buen camino, quiero recomendarte si eres un editor de vídeo, si eres un youtuber, un creador de contenido y editas, como te decía, este disco duro que está por aquí. Este disco duro es un SSD, un disco duro sólido, que tiene una tasa de escritura de hasta 1049 megabits por segundo. Y esto va a ser muy importante a la hora de editar vídeo, porque cuanto más rápido sea el disco duro, si tenemos los proyectos, pues directamente en él, mejor vamos a editar. Este en concreto es de 2 terabytes y te dejo el enlace por aquí abajo, por la descripción. Va directamente a través de puerto USB-C y es súper fácil de utilizar. Por otro lado, si a pesar de tener un ordenador portátil, luego cuando estás en casa lo utilizas principalmente como un equipo de sobremesa, directamente con un monitor externo, un teclado y un ratón, pues como este que ya te acabo de hablar, quiero recomendarte otros 2 accesorios. Por un lado, te quería recomendar este micrófono si necesitas grabar voces en off o si necesitas, pues como te decía antes, si eres un streamer y necesitas hacer directos, este es de lo mejorcito en relación calidad-precio. Este en concreto es el Shure MV7. Este micrófono es el hermano pequeño, por decirlo de alguna manera, de ese micrófono que estás, pues, cansado de ver a youtubers de éxito, a streamers, ese pedazo de troncho grande, pues este sería el hermanito pequeño. ¿Y Dani, realmente merece la pena comprar el hermano pequeño y no el grande? Te puedo asegurar que sí. Ese micrófono que tienen los streamers y que tienen, pues, muchos youtubers, lo bueno que tiene es que te da una calidad increíble de sonido, pero para hacerlo funcionar necesitas una mesa de sonido, necesitas también un amplificador para aumentar la señal que tiene porque necesitas de bastante potencia y al final todo el conjunto se te va por un dinerito. Este no solamente tiene esa misma manera de funcionar, pues, utilizando el puerto XLR que tenemos por aquí, con el que, pues, tendríamos que conectarlo a una mesa de sonido y demás, sino que además podemos conectarlo directamente a través del puerto USB, micro USB en este caso, al ordenador. Y ya estaría. Así de fácil es hacerlo funcionar. Luego, el otro accesorio, digamos que sería el hermano mayor, este vídeo va a ir mucho de hermanos pequeños y hermanos mayores, de este accesorio del que ya te he hablado antes, de este hub, que es el CalDigit TS3 Plus. Este accesorio al final es un concentrador, pero bastante más grande y además que lleva alimentación propia, que tiene un montón de puertos. Por un lado, tiene, pues, un puerto frontal USB-C directamente, tiene otro puerto USB y la posibilidad de conectar directamente jack de entrada y de salida de audio. Y luego, por la parte de atrás, pues, tiene otro porrón de puertos. Varios puertos USB, puertos USB-C, DisplayPort y demás. En definitiva, lo que te va a permitir hacer este tipo de accesorios es, si tienes un montón de equipos sobre la mesa, conectarlos todos aquí y luego directamente por un único cable USB-C, Thunderbolt, al final, lo conectas a tu Mac y ya estaría. Todo está conectado al Mac por un solo cable. Y por último, pero no por ello menos importante, te quiero recomendar esta fundita que a mí me tiene in love. Me encanta, me encanta por la estética que tiene. Es una funda bastante simple, ¿vale? No me voy a entretener mucho en ella. Una funda acolchada, que por dentro, pues, podemos guardar el MacBook. Luego tiene su bolsillito frontal para poder, pues, guardar aquí algún cable, el SSD a lo mejor. Y lo que más me gusta de ella es que tiene un montón de modelos disponibles para poder elegir. Así que, si te interesa, échale un vistacito porque hay un montón de opciones. A mí esta, personalmente, me encajaba un montón y me gusta una barbaridad. Y bueno, hasta aquí este vídeo de los mejores accesorios para sacarle más provecho a tu nuevo MacBook Pro. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que le hayas sacado mucho, mucho partido para, pues, encontrar algún accesorio interesante. Si quieres seguir conociendo muchas más cosas sobre este ordenador, recuerda que justamente por aquí abajo tienes todos los enlaces y luego, si pinchas por aquí, tienes más vídeos sobre este ordenador en concreto. El análisis, las pruebas de rendimiento, las primeras impresiones, un montón de cositas. Y luego, si pinchas por aquí, tienes, pues, el enlace para suscribirte, para suscribirte al canal y no perderte ninguno de estos vídeos y de los próximos que están por llegar. Yo con esto me despido. Hasta el siguiente vídeo, familia. Nos vemos muy pronto.